Yo sé que muchas personas se realizan una limpieza facial, hasta yo me la realizo, o a veces también nos hacemos limpiezas caseras en nuestra casa, compramos estas mascarillas con carbón activado. Pero es importante y olvidamos mucho que después de una limpieza o de un peeling ya con profesionales, es importante tener tu piel hidratada, hidratarla después de estos procesos que realizamos en nuestros rostros. Es importante tener una loción para tu rostro. Esta loción de aquí te va a ayudar muchísimo, ya que no solamente lo puedes utilizar cuando te hagas algún proceso de limpieza o algún tratamiento casero para tu piel, ya que esto va a hidratar y le va a dar una luminosidad a tu piel. Es importante tener un producto para el cuidado de nuestra piel, ya que siempre estamos expuestos a luz solar. Es por eso que debemos tener el hábito de ir cuidando nuestra piel. Y es importante que uses una loción, ya que no solamente se tiene que usar después de algún tratamiento que tú te hagas, sino que también es recomendado para pieles secas, pieles que están perdiendo el brillo, esa luminosidad, también se puede usar. Así que ya sabes, es un tip que yo te doy.